Llegó el verano y con él las anheladas vacaciones. ¿Aún no tienes plan? La Ciudad de México tiene para ti una gran variedad de sitios arqueológicos, centros culturales, corredores turísticos, parques de diversiones y mucho más. De acuerdo con el secretario de turismo capitalino Miguel Torruco, para esta temporada vacacional se espera una derrama económica de 21.191 millones de pesos, lo que significa un incremento del 9.6% en comparación con 2015. Se estima un 70% de ocupación hotelera, con 1.844.000 turistas nacionales y 460.000 internacionales, los cuales erogarán 13.502 millones de pesos para la Ciudad de México, 2.767.000 visitantes alojados en casas de familiares o amigos y 9.589.000 excursionistas. En total la Ciudad de México contará con casi 43 millones y medio de turistas en este periodo vacacional, para el cual se ha implementado el programa Sonrisas por tu Ciudad, que tendrá una cobertura en las 16 delegaciones del 14 de julio al 15 de agosto, para brindar una mejor estancia a nuestros visitantes. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.